¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que sentados. Yo soy Pizano y esto es Chinga Tu Madre. ¿Sí güey? ¿Así era? No, no era así, pendejo, la cagaste. Ya, y esto es OK la chingada. Los que han visto los videos se preguntarán, ¿por qué siempre sale una persona diferente? La neta, la neta, la neta, la neta, yo les voy a hablar al Chile. Chile! ¿Qué, qué, qué pasó güey? No mames, ¿por qué siempre sube un pinche video diferente siempre güey? No mames. Nah, no te creas. Hoy les hablaré sobre el Papa Benedicto XVI. Josef Alessius Ratzinger nació en Alemania el 16 de abril de 1927. Nah, no te creas. Todos alguna vez hemos comido fuera de nuestra casa. En este video les hablaré de lo que nos suele pasar en estos lugares. Como cuando vamos al McDonald's o al Burger King. Y es que nunca puede faltar esto. Buenos días, ¿cómo va su día? Aquí vamos a ver lo más importante para nosotros es que salgo con una sonrisa. Antes de tomar su pedido déjame recomendarle el menú del día. El día de hoy le venimos ofreciendo lo que es la ensalada de verduras con pollo a la yesa. O un más sándwich de pollo con jamón. Por los siglos de los siglos a mí. Nah, no te creas. Pues me das una hamburguesa doble con unas papas y un refresco. Y por tres pesos más le podemos ganar el refresco y las papas. Pues sí, a ver, me las das. Y por siete pesos más le podemos... No, ya cállate, pendejo, cállate. O el típico restaurante elegante. Y es que la primera vez que vas a uno de esos restaurantes no sabes ni qué pedo. ¿Cuál, güey? Si tú tienes que hacer esos pinches restaurantes, nada más con esos puro pinche huevo en tu casa, pendejo. ¡Ay, también frijoles, güey! Buenos días, caballero. Aquí está el menú de hoy. ¡Ah, chido! ¿Se ha decidido, caballero? Le recomiendo el caballero de Grelle. ¡Ah, suena bien culero! Suena como que sabe a caca. Mmm, espérame tantito, carnal. ¿No tienes chilaquiles o huevos con frijoles? No, señor, pero... ¿Le podemos ofrecer el omelette grande? ¿Vino de casa, señor? Sí, de casa, pero de la casa de mi suegra. Esto es algo que les puede pasar en los restaurantes elegantes. Pero vamos a lo más común. Los tacos de la esquina. Y es que, la verdad, los tacos están muy buenos. Pero unos, de veras que... Ah, buenas noches. Este, ¿de qué idea que tiene? El tema de bistec, chorizo, al pastor y perro. Ah, pues, a ver, me das unos cuatro de bistec. Ay, carnal, ¿sabes? Te voy a fallar, es que ya no tengo de bistec. Ah, pues, entonces me das unos... También unos cuatro de al pastor. Ah, tampoco tengo de al pastor ya, puros de perro. Ah, entonces los tengo de a peso. Ah, pues, a ver, dame unos dos de perro para probarlos. Oye, pero ¿sabes que tiene un sabor diferente? ¿Qué? El cilantro, ¿de dónde lo agarras o qué? No, pues son las llevas que agarra ahí al lado de la coladera. No, no se crean eso, lo de los tacos de perro. Son más buenos los de rata el pastor. Estas son las cosas que nos pasan cuando comemos fuera de casa. Bueno, hasta aquí el día de hoy. Este, comentenlo aquí abajo para saber qué les gustó o qué no les gustó. Suscríbanse al canal. Denle manita arriba. Péganos en un muro de Facebook para que sus amigos los vean y... Espero que sigan sentados. Yo soy Pizano. Y ya me voy. Vamos por unos tacos de perro, pues. Vamos. No, no era así, pendejo, la cagaste. Ya. No se va al del verga, eh. Que te risa, pendejo. Vas a al del verga. Yo soy la Laisa de Ratzinger. Nació el 16 de septiembre. Qué pendejo estás, güey. Y en este video les mostraré lo... Como cuando vamos a McDonald's o a Burger King. ¿A qué, pendejo? ¿Otra vez? Ya, pendejo, graba, güey. Está mucho triste. Como cuando vamos al McDonald's o a Burger King. Ya, chequeate, güey. Buenos días, señor. ¿Cómo va su día? Ay, de vuelta no era... No importa, sigue desde la otra. Ya, ya es todo. No, todo más, güey, más. Pero la libertad, güey. Ya estoy grabando y ya no es bien. Ah, chido. No, pero otra vez porque te estaba sentando. ¿Esta bien? No. Ya, pero vuelta para arriba. Un poquito. Ah, ya. ¿Ya? Ah, chido. No, pues tampoco del pastor ya no tengo. Puros de perro. No. Espera. Ya. ¿Qué? ¿Otra vez, pendejo? Ya, pues. Bueno, pues muchos no sé si dirán. Mira qué güey hace videos, pendejos. Pero la verdad, este, llevo un poco más de un año queriendo intentar hacerlo. Y sacar todas las ideas que tenía. Y también ustedes no se queden con las ganas. Si tienen ideas y una cámara, pueden intentarlo. No importa si les dicen pendejos o algo parecido. No todos ustedes mismos somos que se sienten bien al hacerlo. No, no te creas.